¿Qué tal amigos? Soy Carlos de Si Puedes También. Voy a hacer una demostración de cómo podemos solucionar el problema de los tomacurrientes que no tienen el orificio de tierra. Esto pasa cuando hace muchos años el cableado de las casas residenciales solamente había cable neutral y había la fase. No existía el cable de tierra en demasiadas casas, demasiadas instalaciones que hubo hace muchos años. Entonces los tomacurrientes de esa casa solamente tenían para el enchufe pero no tenían el orificio para la tierra. En estos días podemos nosotros solucionar ese problema sin tener que cablear todo. Bueno, se pueden hacer cinco cosas diferentes para solucionar el problema cuando ustedes están haciendo una prueba y de repente su aparatito de la prueba dice que no hay cable de tierra. La forma que yo voy a mostrarle es una de las formas que está en el libro de los códigos. Entonces voy a hacer referencia a los códigos. Durante este video voy a poner esa parte donde estoy haciendo referencia al código donde nos permite hacer lo que yo les voy a decir en este momento. Si se quedan hasta el final y me regalan un like va a ayudar a este canal a que crezca. De acuerdo al código cuando existe un tomacurriente que no tiene el orificio para la tierra nos permite por ejemplo aquí en el código dice que cuando hay un tomacurriente que no tiene tierra deberá ser permitido que sea reemplazado con otro tomacurriente idéntico que igual que no tenga el orificio de la tierra. Eso es permitido o sea lo que quiere decir quitar el tomacurriente viejito poner uno nuevo pero del mismo tipo. El código me dice que yo puedo poner un tomacurriente como este ponerlo aquí y entonces voy a estar en código. Tengo que quitar este tomacurriente que está violando el código debo de quitarlo y debo de poner uno de estos y ahí solucionamos la violación al código. Pero seguimos sin tener el beneficio de la tierra. En otra parte del código aquí tenemos que cuando el tomacurriente no tiene el orificio para la tierra lo que quiere decir que el cable original no tiene el cable de tierra. Entonces podemos nosotros aquí dice que está permitido que sea reemplazado con un aquí dice ground false circuit interrupted es un G5. Esto significa que es un G5 y que cuando instalamos este G5 debemos poner el sticker que dice no equipment ground. Esto claro es en Estados Unidos en otros lugares de Latinoamérica esto va a estar en español y bueno ahí va a estar traducido verdad. También dice que no deberá conectarse un cable de tierra por ejemplo que si ustedes ya pusieron su G5. Y por ejemplo tienen otro tomacurriente después de ese que no está permitido que ustedes agreguen un cable de tierra hacia el otro tomacurriente. Y en realidad cuando ustedes ponen un G5 si hay otro tomacurriente conectado ahí mismo en esa caja donde está el G5. El otro tomacurriente va a estar protegido y si hay otro tomacurriente el otro también va a estar protegido. Cuando nosotros reemplazamos este tomacurriente por un G5 la tapa debe de decir no equipment ground que estos stickers vienen con la cajita del G5. En otra parte del código también nos dice que un tomacurriente que no tiene el orificio de la tierra puede ser permitido que se emplazca por uno que si tiene el orificio de la tierra. Esto, este permiso que te da el código es porque ya tienes un G5 antes de ese tomacurriente. Entonces si ya hay un G5 todos los otros tomacurrientes que pertenecen a ese circuito van a estar protegidos. Entonces el código te pide que si tú haces esto te está pidiendo un requerimiento que en las tapitas de los tomacurrientes vas a poner el sticker que dice GFCI Protected y también hay otro sticker que dice no equipment ground. Esto tiene que ser visible después de cada instalación que hagas podemos dejar este tomacurriente que si tiene las entradas para la tierra pero el código dice que tenemos que poner el sticker que dice no equipment ground y el otro que dice protected outlet GFCI Protected Outlet. Entonces esos dos stickers deben de ir en todos los tomacurrientes que existan de este circuito y ahí vamos a solucionar el problema de la tierra. Nuestra testeadora, cuando pongamos nosotros nuestra testeadora en el G5 y apretamos el botón no va a funcionar. Lo que tenemos nosotros que hacer para testear que esté funcionando es apretando el botón del G5 y ahorita voy a quitar este tomacurriente. Voy a poner mi G5 y vamos a hacer una prueba para ver si el G5 está funcionando. Ya he quitado el tomacurriente. Ahora, uno de estos cables es la fase y el otro cable es el que lleva corriente hacia nuestro siguiente tomacurriente. Ahorita está apagado, no está funcionando. Tenemos que ver cuál es el que tiene la línea. Cuál es la fase para conectarlo a la línea y el otro cable lo vamos a conectar donde dice carga o también dice load. Vamos a prender la pastilla. Vamos a usar nuestro testeador de voltaje para ver cuál es el que tiene corriente. He prendido la pastilla. Voy a prender mi aparatito este que está aquí. Y vamos a acercarlo al cable negro. Ahí nos dice que tiene corriente. Pero vamos a probar también el otro cable. Y vamos a ver con el neutral. Vamos a ver aquí el neutral. Entonces, este cable es nuestra línea. Ese trae corriente, va a ser línea. El otro es el que lleva la corriente acá. Al siguiente tomacurriente, eso lo vamos a poner en carga o donde dice load. Aquí ya he conectado los cables. Y voy a darle vuelta aquí al G5 para mostrarles. Ese cable, este cable de aquí, ahí dice línea, dice line, el de abajo dice load y también dice charge. Puede estar en otro idioma de repente, pero es la línea y load. Entonces, la que dice línea es, recuerden, es el cable que trae la corriente. El que dice load es el que lleva la corriente a este siguiente tomacurriente. Dice, hay más tomacurrientes. Bueno, está conectado hasta aquí. Hacia los otros tomacurrientes que están. Entonces, vamos a prender la pastilla. Y vamos a hacer una prueba. He prendido la pastilla. Aquí hay un botoncito anaranjado. Está apagado. Vamos a oprimirlo. Ahorita ya se ha activado el G5. Y podemos dar aquí. Que está prendida la lucecita. Si lo ponemos acá. Está difícil trabajar con una mano. También aquí se ha prendido. Y lo más normal es que se botaría, si estuviera el cable de tierra, cuando apretamos aquí. Se botaría el G5, pero no está pasando eso porque no hay cable de tierra. Y vamos a ponerlo aquí. Y vamos a apretar el botoncito. No pasa nada. Pensaríamos nosotros que no está funcionando. Pero, ahorita lo que voy a hacer. Si se alcanza a ver ahí la luz perdida. Es que hay mucho sol. Cuando oprimo aquí, para hacer reset. Ahí se apaga la lucecita. Lo que quiere decir, que está funcionando. Y algunas personas dirían, es que con el botón yo debo de hacer la prueba. Para que se bote este G5. Pero no va a suceder. No es así. Ustedes tienen que hacerlo manual. Y entonces va a cortar la corriente. A ese tomacorriente. Y a los otros que siguen. Todo lo que está en donde dice carga. Donde dice load. Todos los demás tomacorrientes también se van a apagar al mismo tiempo. Recuerden. Poner sus stickers. Poner sus stickers. Acá van dos. Donde está el tomacorriente. Acá es uno. Esos stickers vienen en la cajita. Donde ustedes compran su GFCI. Ahí vienen los stickers. Y todos los otros tomacorrientes. Deben de tener stickers. Stickers. Y eso. Al parecer no es importante. Pero es código. Amigos. Les gustó este video. Dedito arriba. Aprima en la campanita. Para que ustedes reciban notificaciones de vez en cuando. Y si tienen alguna idea de algún video que quieran que yo haga una demostración. Déjenme saber en los comentarios. Y no se les olvide comentar de este video que estoy haciendo. Es importante para el canal. A un comentario. Alguna duda que tengan. Algún comentario que les ha servido esta demostración. Un comentario que no les ha servido. Pero si. Hay un comentario donde ustedes. Están seguros que algo de lo que yo hice está mal. Por favor. Pónganme. El código. El número del código. Para así. Poder hacer alguna aclaración. En el futuro. Y nos vemos en el siguiente video.